buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de collector cars argentina después de estar demasiado tiempo sin subir una nueva colección hoy tenemos la nueva colección de minecraft primero que nada agradecer a panini por contactarme para mandarme el producto así que nada contentos con la nueva colección tenemos 10 horas para abrir pero van a ser muchos más en los próximos vídeos y tenemos el álbum que por lo que ya vemos se ve de muy buena calidad conmigo hoy me va a estar acompañando mi hermano pueden ir a su canal que es con scar lo voy a dejar en la descripción que me estará ayudando con algunos personajes de minecraft porque no suelo sinceramente creo que habré jugado tres veces en mi vida en minecraft así que nada vamos a estar con él para que me pueda ayudar con el tema de personajes que no conozco mucho arrancamos con la calidad del álbum primero querer saludar un saludo para la gente tenemos como vemos una parte opaca y la otra brillosa tenemos el nombre del juego minecraft álbum de figuritas con steve alex y delfines tortugas y un mundo acuático tenemos el aniversario 60 de panini y me imagino que ésta será el estudio que hace el juego por detrás tenemos una tortuga y pececitos los panini son aquí que acá es donde pueden conseguir los productos de panini y las licencias de primera nada la verdad que buena calidad de álbum y buena edición con respecto a las hojas yo lo estuve tendiendo y también son se nota que son duraderas y acá tenemos la aplicación de panini collectors que es para ver los vídeos que hay en las figuritas que son así que van a figurar así todas las figuritas que tengan el botón de play van a ser las que se podrán escanear me imagino que tendrán algún código ahora lo veremos eso y nada van a poder ver algunos vídeos bueno arrancamos minecraft sticker álbum un rompecabezas dice explorar la superficie y el meter y el en interactúa crea juega disfruta del arte vive la aventura por lo que vemos son figuritas dentro de todo grandes tenemos estas figuras que me gustan que son así individuales pero con otra forma lo que dice ahí al principio que sería lo del nether y todo eso tipo esto es los distintos mundos que hay el nether sería el inframundo no el infierno por aquí decirlo y el nether sería donde vas y mantás al dragón que sería como pasarte el juego como el último nivel algo es bueno tenemos esto tenemos como un laberinto me imagino que éstas eran figuritas la verdad que nunca vi tan tan chiquititas de los crafteos me imagino que serán así como algo como un juego éstas o algo por el estilo y acá tenemos el bioma urbano que son grafitis no estos a explorar el nether si tiene pinta que es como un infierno lleno del agua o algo de eso digo eso porque la verdad que yo no lo juego como ya lo dije tenemos fuera del cubo son todas artes que están muy buenas están muy muy buenas acá tenemos flora el en este como de llamar el enderman y acá tenemos figuritas más chiquitas todavía ya superamos las 200 figuritas bien tiene bastantes vamos a steve paso así para que sea más rápido como ustedes podrán apreciar y acá tenemos más bosquejos y garabatos tipo dibujitos bocetos me imagino yo y termina en 256 figuritas y bueno tenemos el servicio de álbum lleno las redes sociales de panini que seguramente la sabrán y tenemos 256 figuritas es un álbum que se puede se puede llenar el paquete creo que está a 60 pesos y el álbum debe estar dentro de 150 a 200 pesos vamos a arrancar de con los sobres vamos a abrir 10 sobres y también aclarar que vamos a subir algunos sobres a tiktok así que pueden ir a seguirme en tiktok que es collector cards argentina el usuario y me pueden seguir ahí que ya superamos los 2000 seguidores bueno vamos a arrancar con los detalles sobre el sobre lo mismo tenemos a steve y a alex con los delfines los peces y las tortugas y tenemos minecraft y la licencia de panini y las del estudio es como la capa del álbum del álbum claro vamos cuando yo abro los sobres me tocó una de vídeo y no tenía ningún código nada ah bueno entonces no tendrán código vamos a ver cómo es tenemos la número 219 la parte de atrás ya es muy buena se ven de buena muy buena calidad las figuritas tenemos un libro tenemos esto que vendría a ser un jabalí sí pero son los bichos acá tenemos y acá es como la parte de las granjas una biblioteca hay unos pollitos o gallinas creo tenemos las cinco las primeras cinco figuritas me gustan las fibus me gustan me gustan vamos con el segundo sobre esto vendría a ser parte de un mundo no? ehm, ehm, si del... acá tenemos como el mar me imagino si vamos con esta no se ni que será no se ni que será y vamos con estas dos estos como tenían un nombre? ehm, los aldeanos esos los aldeanos está como... por así decirlo por así decirlo tradeando con un aldeano está vendiéndole cosas el aldeano ahí claro si vamos... esta es un creeper no? si no es... ehm, no, un zombie un zombie esta del pato muy buena la... la ilustración esa puede ser de las... acá tenemos a Alex, no? como entrando a la casa las camas y Alex durmiendo si, si, si y... acá esa es la torre de Pillagers ahí va eso muy pocas veces se las he encontrado con el tercer sobre ahí ese es un creeper creo, no? vamos a ver... acá no acá tenemos una araña con demasiadas telarañas este es Enderman, no? habíamos dicho? si, ese es Enderman me imagino el boceto y este es el creeper si, ese es el creeper ahí va y tenemos un esqueleto, no? si está muy buena la parte de los bocetos y esta me gusta mucho también si aparte le meten sombras todo claro no... no es así no más acá viene una especial tenemos esta, un axolote por lo que creo una cabra y un pulpo un pulpo brillante ah mira un zorro un zorro brillante a ver si te hago diferente la número 10 si esta figurita son los nuevos animales que salieron en la nueva actualización la 1.17 ahí va buen dato para los que no saben y esta nos tocó la primera de video me imagino que esa es la que me tocó mía claro, ahí va bueno por lo que tengan el álbum podrán ver el álbum y esas figuritas podrán ver los videos que tocan antes después vamos a ver si descargamos la aplicación para ver qué onda acá nos tocó un qué es un tigre un lobo un gato un gato acá se está incendiando algo no, es lo que creo que deja el dragón cuando lo matas y tenemos una figurita del pato brillante y esta sería los pig no, los pigles no, los zombies de ay, no me acuerdo cómo se llama los zombies de no importa, dejenlo en la caja de comentarios si no así nos pueden ayudar vamos ya nos quedan los últimos tres sobres acá están unos esqueletos y acá ya nos tocaron cuatro figuritas diferentes ah, miren acá también esto qué es el inventario, no? o algunas partes partes de vestimenta también porque esto me parece que es un casco esto es un casco un lingote un lingote de oro una esmeralda un ojo un ojo del Lend un totem parece esto o qué? si es y un cristal eso es donde te metes acá tenemos como un atardecer o un amanecer y acá tenemos qué vendría a ser esto? eh, es... porque cuando vas al Lend como que vas tiras una underpail y te vas a otro mundo a conseguir las elitras ahí va que serían esos de lo que está ahí esto buen dato déjenme en la caja de comentarios si quieren que mi hermano siga estando en los videos de Minecraft creo que nos tocó un sobre repetido esta ya la tenemos y esto también y vinieron cuatro cuatro en vez de cinco ojo ahí, eh ojo con la distribución de las figuritas porque dice que vienen cinco figuritas del paquete, eh ojo con eso sogro repetido y te vienen cuatro figuras esta es muy buena tenemos a Steve y Alex tenemos unas casitas una aldea ¿acá qué? ¿qué serían estos? ¿qué serían estos? ¿qué serían estos? yo le digo ahí va y bueno, vamos con el último sobre espero que les haya gustado el video apóyenlo dejen muchos likes y comentarios así abrimos más sobre esto y podríamos llegar a terminar la colección vamos con una figurita que es un video también acá ¿qué tenemos? ¿Zombie Zone? a ver con nieve o no esqueletos de agua y esto es un barco un barquito sí, un barco de la y terminamos con el Ender ah, un Ender ahí lo vi a lo lejos bueno amigos ese ha sido el video de hoy Minecraft las nuevas figuritas de Panini que la verdad que era hora que salga algo oficial de de Minecraft porque había tanta cosa trucha dando vuelta que nada ver algo de calidad es buenísimo espero que eso lo empiecen a hacer con un montón de de juegos colecciones por ejemplo a mí me encantaría de Pokémon ya estoy cansado de ver cosas trucha de Pokémon hay algunas que están imitadas bien y otras que la verdad que son un desastre como la de los videos anteriores así que nada vi también que salió algo nuevo de Pokémon en estos días esperemos tenerlo y bueno ya saben como les dije si les gustó el video dejen su like comenten suscríbanse activen la campanita pueden seguirme en mi única red social que es Collector Cars Argentina que es Instagram y también en TikTok y no olviden seguir a mi hermano en su canal de YouTube que también va a estar subiendo algún video me imagino que es Gons Card nos vemos la próxima nos vemos la próxima en la próxima